Música Lo primero que quería señalar es, creo que expreso la opinión de toda la comisión, las condolencias a los familiares, a los amigos, de las personas fallecidas ayer en el accidente de la minería y el deseo de recuperación de los heridos, que afortunadamente tiene una evolución en lo que conozco hasta este momento positiva. Y a partir de ahí, bueno, comparezco para explicar, acompañado por el equipo directivo de la Consejería, para informar a sus señorías de los principales contenidos del proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad y de sus dos entidades adscritas para el ejercicio de 2014. Antes de entrar en este análisis, me gustaría señalar que la situación del sistema público de salud de Castilla y León no es, desde luego, ajena a la profunda crisis económica y social ni a las incertidumbres que derivan de la misma. No es ajena tampoco a los debates sobre la sostenibilidad de la sanidad pública ni a las controversias sobre los modelos sanitarios de los servicios autonómicos de salud y del conjunto del Sistema Nacional de Salud Español. Controversias que en muchas ocasiones se plantean en relación con la gestión pública y privada de los servicios sanitarios. Como saben, quiero reiterarlo en esta comisión, la Junta de Castilla y León ha hecho explícito su compromiso de mantener el actual modelo de sanidad pública y además lo ha refrendado con las entidades del sector sanitario, con la firma de un acuerdo denominado Compromiso con la Sanidad Pública de Castilla y León, suscrito con 45 sociedades científicas médicas y de enfermería, con los 11 colegios profesionales sanitarios y con los tres sindicatos profesionales del sector. Un compromiso colectivo para mantener y mejorar nuestro modelo de sanidad pública universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de los servicios sanitarios. Por lo tanto, desde el punto de vista del modelo, los presupuestos que hoy presento dan respuesta a ese compromiso desde la perspectiva de la financiación, la organización y la gestión de la sanidad y de la asistencia sanitaria. Nos separamos, por lo tanto, de las controversias existentes en otros territorios para concentrar nuestros esfuerzos en la mejora de la asistencia sanitaria pública en Castilla y León. También para aumentar la capacidad y la productividad de la sanidad pública. Nuestra previsión es que en 2014 el 95,6% de la actividad sanitaria se produzca en los centros públicos y solo el 4,35% se concierte con centros privados. Si excluimos el transporte sanitario, la actividad directamente asistencial, consultas, ingresos, intervenciones quirúrgicas, concertada, será poco más del 3% del total. Además, en 2014, asumiremos con medios públicos algunas actividades que venían realizándose mediante conciertos con el sector privado. Me refiero a la cirugía estereotáxica, a las pruebas del PEC-TAC, a algunas pruebas de laboratorio, al centro de lectura de hemografías. El discurso sobre la privatización o sobre el peso de lo privado en sanidad puede contener razones ideológicas interesantes, pero, en mi opinión, está muy alejado de la realidad de la sanidad de Castilla y León. La elaboración de los presupuestos presentados por la Junta de Castilla y León se ha realizado sobre la base de las previsiones económicas y los compromisos asumidos en relación con el déficit público un 1% para 2014 y la deuda pública, con un límite del 16,4% del PIB autonómico. Se presentan en un contexto que no es expansivo, pero que, así ha sido calificado, es menos restrictivo que el de 2013 o el previsto hace solo unos meses. Dos son los objetivos básicos de este presupuesto. Mantener los niveles de calidad de los servicios públicos esenciales y contribuir a la reactivación económica y a la creación de empleo. Respecto al primero, los datos del presupuesto son elocuentes. Las consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia suman un gasto total de 5.803 millones de euros, que supone el 80% de todo el gasto no financiero de las consejerías. El presupuesto de Sanidad, 3.129 millones de euros, representa el 43,6% de los créditos disponibles por las nueve consejerías y el 55% del presupuesto de las tres que tienen carácter más social. De nuevo, la sanidad como prioridad del Gobierno de Castilla y León. Esta prioridad ha sido una constante en los últimos años y se pone de manifiesto en la evolución de las asignaciones presupuestarias. El crédito disponible por las nueve consejerías en 2014, 7.313 millones de euros, nos retrotrae al presupuesto del año 2004. Sin embargo, nuestra sanidad dispondrá en 2014 de 707 millones de euros más que en ese año. En estos difíciles 10 años, la sanidad de Castilla y León ha incrementado su presupuesto en un 32%. Le recuerdo que las consejerías no sociales han visto disminuir sus recursos en una media del 31%. Creo que es una expresión clara de la prioridad que se ha asignado a la sanidad desde el momento de las transferencias de la asistencia sanitaria. El crédito con que se dota la Consejería de Sanidad en términos consolidados asciende, como he señalado, a 3.192 millones 69.150 euros. Se distribuye, como después señalaré, desde el triple enfoque de los tradicionales criterios de clasificación de la estructura presupuestaria. Orgánico, es decir, quién gasta, económico, cómo se gasta y funcional, en qué se gasta. Pero antes de entrar en este detalle, me gustaría poner en relación este presupuesto con los compromisos políticos de la Junta de Castilla y León. En lo fundamental, estos se concretan en el mantenimiento del núcleo de los servicios esenciales y, en particular, de la sanidad. Un compromiso al que se da cumplimiento con el presupuesto que hemos presentado. El núcleo esencial de la sanidad, en mi opinión, está constituido por tres pilares. En primer lugar, las actividades y garantías en materia de protección de la salud, prevención y seguridad ambiental y alimentaria. En este sentido, el presupuesto asignado a la Dirección General de Salud Pública permite mantener estas actividades y garantías y añadir algunas mejoras organizativas. Y, en segundo lugar, y en tercero, y en el ámbito de la asistencia sanitaria, lo esencial es el mantenimiento y mejora del capital humano y la garantía en el funcionamiento de los centros sanitarios. En términos presupuestarios, esto se concreta en las dotaciones de los capítulos uno, gastos de personal y dos, gastos en bienes, corrientes y servicios. Pues bien, el presupuesto para 2014 prevé un ligero incremento en la suma de los capítulos uno y dos del 0,18%, garantizándose, por tanto, ese núcleo esencial, el funcionamiento ordinario de todos los centros sanitarios. Esto supone el mantenimiento de las retribuciones y con carácter global de las plantillas, así como la cobertura presupuestaria necesaria para afrontar el pago de suministros de bienes y servicios en los centros sanitarios. Esta ha sido una constante en los últimos años. En el año 2002, la Gerencia Regional de Salud disponía de 980 millones de euros para las retribuciones de su personal. En 2014, serán 1.673, 693 millones de euros adicionales, un 70% más. De igual forma, para garantizar el funcionamiento de los centros, el capítulo 2 ha pasado de disponer de 442 millones de euros en 2002 a contar con 844 en el proyecto para 2014, un 90% más. Me permito recordar a sus señorías dos datos que avalan esta realidad. El primero es que Castilla y León es la comunidad que destina una mayor proporción de su gasto sanitario a retribuciones de su personal, concretamente, un 57,01% frente al 45,9% de media en las comunidades autónomas de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad correspondientes a 2011. Y, en segundo lugar, recuerdo a sus señorías que somos la comunidad autónoma en la que, tras el plan de pago a proveedores, más se ha reducido tanto la cuantía de su deuda sanitaria como el periodo medio de pago a proveedores de acuerdo con los datos difundidos por Farmaindustria y por FENIN. Junto a este compromiso básico de mantener la asistencia sanitaria en los niveles de calidad y de intensidad existentes, el presupuesto presentado incorpora un incremento en las operaciones de capital de un 15,92%, así como dotaciones que nos permitirán incorporar 34 nuevas prestaciones, programas o tecnologías para la mejora de la salud pública y de la asistencia sanitaria. Antes de analizar las partidas de gasto, haré una breve referencia a los ingresos. Y como ya ha explicado la consejera de Hacienda en esta comisión, los recursos continúan siendo escasos con una nueva reducción de los ingresos procedentes del modelo de financiación de las comunidades autónomas. De hecho, las entregas a cuenta del modelo de financiación ascienden a 5.361 millones de euros, una cuantía insuficiente, pues no garantiza el gasto conjunto de las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, que supondrá 5.803 millones de euros en 2014. En este contexto que expresa la insuficiencia del modelo de financiación autonómico, en este contexto hay que decir que el presupuesto de ingresos de la Consejería de Sanidad se ha formulado considerando, además, otras estimaciones adicionales. El Fondo de Asistencia Sanitaria, dotado previsiblemente con 79.219.000 euros, se incrementa en un 5,77%. El Fondo de Compensación Interterritorial se dota con un incremento de 4.339.000 euros, hasta llegar a la cantidad de 8.418.000 euros. Respecto a los ingresos de carácter finalista, aunque su cuantía no sea muy elevada, me gustaría destacar lo siguiente. En primer lugar, los destinados al programa de uso racional de medicamentos con una dotación de 360.000 euros, cuya finalidad es la de mejorar la utilización de los medicamentos dispensados en el ámbito de la comunidad autónoma. En segundo lugar, el que nos remite a la compensación por asistencia sanitaria a residentes extranjeros, cuya dotación se ha incrementado respecto al ejercicio anterior en un 37% y supone un total de 10,3 millones de euros. El dedicado a formación procedente del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, que ve reducida su dotación en un 15%, y, por último, las ayudas a la investigación con una dotación de 2,2 millones de euros frente a los 2,6 del ejercicio anterior. Finalmente, la Consejería de Sanidad prevé obtener 44 millones de euros procedentes de la facturación a usuarios obligados al pago por la prestación de servicios sanitarios y asistenciales en aplicación tanto del decreto de precios públicos como de los convenios vigentes con las entidades aseguradoras. Este incremento estimado se basa en la mejora de los procedimientos de facturación y cobro, así como en la revisión de las tarifas con objeto de acercarlas un poco más al coste real de los servicios. Por lo que se refiere a la clasificación orgánica del gasto, el presupuesto que en 2014 gestionará directamente la Consejería se distribuye en dos grandes bloques. El primero corresponde a la Administración General, Secretaría General de Sanidad y Dirección General de Salud Pública y se ha dotado con 88 millones de euros. Y el segundo corresponde a la Administración institucional, Organismo Autónomo Gerencia Regional de Salud y contará con más de 3.103 millones de euros. En cuanto a la clasificación económica del gasto, los 3.192 millones de euros presupuestados se distribuyen por capítulos de forma que el 54,5% se destina a cubrir los gastos de personal, el 27% para gastos corrientes en bienes y servicios, el 15,76% en transferencias corrientes, principalmente para subvencionar medicamentos prescritos mediante receta, y el 2% restante financiará operaciones de capital. El capítulo 1, destinado a afrontar los gastos de personal, tanto de la Administración general como de la institucional, supera los 1.739 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,64% respecto a 2013. Continúa siendo la mitad, para ser exactos, el 49,7% de la cuantía total que en 2004 dedicará la Junta de Castilla y León a gastos de personal. Prueba, una vez más, del compromiso del Gobierno de Castilla y León con la sanidad y con sus profesionales. Así, y respetando en todo caso los condicionantes que establece o que pueda establecer la legislación básica del Estado, quiero recordarles que es intención de la Consejería de Sanidad mantener todos los conceptos retributivos que dependen de las decisiones de la Administración de esta comunidad. Unha decisión importante con la que queremos reconocer el esfuerzo que ya han realizado todos los profesionales sanitarios en estos momentos de dificultad y que nos diferencia de las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas en las que no se mantienen las retribuciones de los profesionales de la sanidad. A continuación y de forma esquemática repaso alguna de las más relevantes medidas que desarrollaremos en materia de recursos humanos. En primer lugar y tras la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos en Atención Primaria y de la correspondiente relación de puestos de trabajo previstas para este último trimestre, se procederá a la convocatoria de los concursos de traslados en Atención Primaria en el próximo año contribuyendo de esta forma a una mayor estabilización del empleo y a una mejor redistribución de los recursos sanitarios. En segundo lugar, daremos pasos decididos para la denominada estatutarización de los profesionales que actualmente tienen relación con carácter funcionarial o con carácter laboral. Un proceso voluntario que regularemos y aplicaremos a lo largo del año 2014. En tercer lugar, y tras la reciente aprobación de un decreto que regula la elaboración de plantillas en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, profundizaremos en el análisis y dimensionamiento de las plantillas que nos permitirá en 2014 disponer de ellas y publicarlas para todos los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. Desarrollaremos la estrategia de formación con un presupuesto para 2014 de más de 1,5 millones de euros en materia de formación continuada y finalmente en 2014 abonaremos la productividad variable correspondiente al año 2011 tal como hemos acordado con algunas organizaciones sindicales. En lo que respecta al capítulo 2 destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios en 2014 se reduce su dotación en un 2,83% hasta los 861 millones de euros. Esta reducción de los gastos corrientes en bienes y servicios ha sido posible a lo largo del año 2013 y lo será en el 2014 como consecuencia de varios factores entre ellos la disminución en el entorno de un 10% del gasto a través de contratos en servicios de limpieza de comunicaciones o de seguridad o en el entorno de un 5% en otros contratos de mantenimiento. De otro lado la potenciación de la compra centralizada en determinados productos sanitarios la adhesión al sistema estatal diseñado por el Ministerio de Sanidad y la extensión a todos los centros de gasto del proyecto Saturno está suponiendo una reducción relevante en el gasto de insumos tanto sanitarios como no sanitarios. Y alguna de las medidas en las que profundizaremos son la adquisición de medicamentos y material sanitario mediante compra centralizada, la adquisición de vacunas también mediante compra agregada que ha liderado el Ministerio de Sanidad y al que entre otras comunidades autónomas nos hemos adherido. Quiero recordar que en tres años esto ha permitido reducir el gasto en la adquisición de vacunas de 12,6 millones de euros a 8,3 un 38% sin eliminar ni una sola de las vacunas del calendario infantil ni de las campañas anuales frente a la gripe y al neumococo. En tercer lugar, compra conjunta entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Castilla y León se ha adherido a la selección de suministradores para la compra de inmunosupresores de factor 8 de coagulación recombinante y está prevista la continuidad de este tipo de actuaciones conjuntas y posterior adhesión a procedimientos para la compra de otros medicamentos así como de productos sanitarios como lentes intraoculares siempre que las condiciones de este procedimiento sean más favorables que las que se obtienen por licitación de la comunidad autónoma. El capítulo 4 de transferencias corrientes en 2014 se dota con más de 502 millones de euros lo que supone una reducción respecto al presupuesto de 2013 de 60 millones de euros será posible con la continuidad y mejora de las herramientas y estrategias desarrolladas que han incrementado sustancialmente la eficiencia del consumo farmacéutico a través de recetas además se podrán en marcha nuevas actuaciones relacionadas con la evaluación y financiación de medicamentos en 2013 se ha iniciado una nueva línea de trabajo en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la realización de informes de posicionamiento terapéutico de nuevos medicamentos en esta misma dirección está prevista la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que regule los precios de referencia en el Sistema Nacional de Salud en el año 2014 en cuanto a los créditos para operaciones de capital consignados en los capítulos 6 y 7 inversiones reales y transferencias de capital respectivamente se elevan a 87 millones de euros un 15,9% más que en 2013 en materia de infraestructuras sanitarias como conocen sus señorías durante los años anteriores de expansión económica se realizaron importantes inversiones en la gran mayoría de los centros de salud y hospitales de la comunidad por un importe en el primer plan de infraestructuras sanitarias 2002-2012 que ascendió a 1.624 millones de euros y esto está permitiendo que en estos momentos de restricciones presupuestarias el descenso de la actividad inversora no suponga impacto importante en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos en el capítulo 6 se han consignado un 21,6% más que el equivalente para el año 2013 en el programa de asistencia sanitaria este crédito permitirá fundamentalmente finalizar o continuar las actuaciones ya iniciadas pero también iniciar algún nuevo proyecto como es el de el nuevo hospital de Palencia el incremento respecto al año 2013 se explica e incorpora fundamentalmente tres tipos de actuaciones en primer lugar la continuidad en la ejecución de las obras en tres de los hospitales importantes de la comunidad complejo asistencial y hospital clínico de Salamanca hospital clínico de Valladolid y hospital provincial de Zamora y por la inversión necesaria para el equipamiento de estos centros concretamente la puesta en funcionamiento del PECTAC del hospital clínico de Salamanca que nos permitirá asumir toda la demanda de esta prueba diagnóstica de la comunidad que actualmente se realiza a través de concertación con medios privados en segundo lugar la dotación de un nuevo acelerador lineal en sustitución de uno de los dos instalados en el complejo asistencial de León y en tercer lugar se atenderán las necesidades de reposición de otros equipos a lo largo del ejercicio el segundo bloque de las inversiones vinculado al equipamiento del bloque técnico del hospital clínico de Valladolid que permitirá a este centro asistencial disponer de cinco nuevos quirófanos y un sistema integral de quirófano híbrido para cirugía cardíaca y vascular así como la dotación de un angiógrafo biplano para este hospital junto a ello se incorporan el presupuesto las dotaciones para las obras en otros hospitales como la prevista para acometer la reforma de las unidades de hospitalización de tocoginecología traumatología y medicina interna del hospital Santa Bárbara de Soria y en tercer y último lugar la redacción del anteproyecto del futuro hospital de Palencia y el proyecto básico y de ejecución del primero de sus edificios que lo conformarán el bloque técnico de este hospital por último y en lo relativo a los créditos para operaciones de capital es importante destacar que los presupuestos para el año 2014 destinan 7,2 millones de euros para inversiones en tecnologías de la información y las comunicaciones cuya finalidad explicaré en detalle más adelante desde el punto de vista de la clasificación funcional del gasto la dotación presupuestaria con la que contará la Consejería de Sanidad para desarrollar las diferentes políticas en 2014 se estructura como saben en una serie de programas y subprogramas de la propia Consejería el primero de ellos se orienta a dar cobertura y soporte administrativo central y territorial y a los servicios generales de sanidad los programas Dirección General de Servicios Generales de Sanidad y Administración General de la Gerencia Regional de Salud tiene una consignación presupuestaria conjunta de 63,1 millones de euros un 0,3% inferior a la del ejercicio anterior son programas que se dotan con los fondos estrictamente necesarios para atender gastos corrientes indispensables y el objetivo último es el de ir reduciendo progresivamente las estructuras administrativas tanto de la Consejería como de la Gerencia Regional de Salud avanzaremos en la integración de la atención primaria y la especializada desde la perspectiva de la gestión ya realizada parcialmente en las áreas de salud de Soria de Valladolid Oeste Palencia y Zamora y suprimiremos las gerencias de salud de área de las nueve provincias de la comunidad en segundo lugar el programa Salud Pública dispondrá en 2014 de 70,5 perdón 70,5 millones de euros una reducción del 1,45% esto ha sido posible porque a lo largo de estos años se ha trabajado de una forma eficiente en tres aspectos en primer lugar en las sustituciones de farmacéuticos y veterinarios en las zonas básicas de salud en relación con la ampliación de su jornada laboral en segundo lugar en la compra de vacunas del calendario oficial y en tercer lugar en la gestión de algunos de los programas de cribado que son asumidos por la gerencia regional de salud la partida la partida más importante del programa de salud pública el 77% de su presupuesto es la relativa a retribuciones del personal mayoritariamente farmacéuticos y veterinarios distribuidos en todo el territorio de la comunidad autónoma las áreas de actuación principales son las de información sanitaria ordenación prevención y promoción de la salud y protección respecto al área de información sanitaria vamos a mejorar el registro poblacional del cáncer el registro poblacional de enfermedades raras y el registro de tumores infantiles e iniciaremos el trabajo de campo de la encuesta regional de salud en coordinación con el ministerio de sanidad y la comisión europea para analizar la evolución de los datos de la encuesta ya realizada en el año 2003 atendiendo la propuesta de resolución de las cortes de castilla y león desarrollaremos el estudio de riesgo cardiovascular permitiéndonos conocer su evolución y realizar un seguimiento de la mortalidad y morbilidad de las principales patologías diabetes hipertensión colesterolemia obesidad síndrome metabólico y hábitos no saludables como el tabaquismo y el sedentarismo les recuerdo que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en castilla y león en el área de ordenación sanitaria llevaremos a lo largo del año 2014 un plan anual de inspección que se centrará especialmente en los ensayos clínicos en el transporte sanitario en los servicios de transfusión y en los centros y servicios de obtención donación y trasplante de órganos y tejidos en estrecha colaboración además con la consejería de familia regularemos el nuevo modelo de atención sanitaria en los centros residenciales de carácter social y velaremos por la correcta atención farmacéutica en estos centros en el área de prevención vamos a desarrollar como nueva actividad la implantación del calendario de vacunaciones del adulto así mismo vamos a actualizar los protocolos de vigilancia epidemiológica revisando además la normativa de enfermedades de declaración obligatoria y continuando con la monitorización y vigilancia de las enfermedades transmisibles lo que respecta a la promoción de la salud me gustaría destacar los programas de cribado de cáncer de mama cáncer de cuello uterino de hipercolesterolemia y de cáncer de colon al que después haré referencia también hemos ampliado el catálogo en materia de metabolopatías de manera que pasaremos a la detección de cuatro a ocho enfermedades es decir identificamos los positivos a ocho enfermedades de entre todos los recién nacidos de nuestra comunidad autónoma y finalmente en el área de protección seguiremos desarrollando las tareas de vigilancia control e inspección sobre establecimientos alimentarios y sobre los establecimientos de concurrencia pública haciendo especial hincapié en los sistemas de autocontrol implantados y finalmente en este área elaboraremos la nueva normativa autonómica sobre condiciones sanitarias de piscinas en desarrollo del real decreto de carácter estatal aprobado recientemente como saben sus señorías el programa de asistencia sanitaria es el de mayor peso presupuestario de toda la comunidad autónoma contará de acuerdo con la propuesta que hemos realizado en 2014 con una dotación de 3.047 millones de euros esto representa el 95,4% del presupuesto destinado a sanidad y el 98,1% del consignado en la gerencia regional de salud incluye cuatro subprogramas de los que informo brevemente el de atención primaria con una dotación de 1.031 millones de euros y tiene dos bloques de gasto bien diferenciados funcionamiento de los servicios de atención primaria personal gasto corriente inversión y el gasto en medicamentos a través de recetas el primer bloque se mantiene en lo fundamental en sus dotaciones y el segundo se reducirá en un 11,9% que es la previsión de reducción del gasto del consumo de medicamentos a través de recetas en atención especializada el programa se configura como el de mayor dotación en el ámbito de la comunidad con 1.918 millones de euros 10 millones más que lo disponible en el año 2013 el programa de formación de médicos y otros profesionales internos y residentes tiene la misma dotación que el pasado año 58,5 millones de euros lo cual nos va a permitir mantener los 1.900 médicos internos residentes y de otra y enfermeros internos y residentes y de otras categorías y en emergencias sanitarias proponemos destinar 38,62 millones de euros dotación presupuestaria ligeramente superior a la del año 2013 con carácter general en 2014 vamos a mantener la actividad y la productividad de los recursos públicos incorporando algunos cambios organizativos en las siguientes direcciones el impulso de la gestión clínica la apuesta por la estrategia de atención a pacientes crónicos la mejora en las listas de espera y el desarrollo de políticas de calidad y de mejora de servicios en la cartera de servicios de nuestros centros para ello les recuerdo algunas de las iniciativas que vamos a desarrollar a lo largo de 2014 la primera en mi opinión de una importancia estratégica la apuesta en marcha en 2014 de nuevas unidades de gestión clínica podremos contar con las primeras unidades y áreas de gestión clínica con el objetivo como conocen sus señorías de dar mayor autonomía y mayor capacidad de organización y de decisión a los profesionales para que su trabajo tenga mejores resultados y sea más eficiente en la actualidad más de 90 responsables de centros de salud y de servicios hospitalarios han manifestado su interés en participar en este proyecto y de impulsar la creación en su ámbito de responsabilidad de unidades o áreas de gestión clínica en segundo lugar la estrategia de atención al paciente crónico otra elemento fundamental en la mejora y en la reorganización de la asistencia sanitaria pública en el desarrollo de esta estrategia ya disponemos de un nuevo sistema de clasificación y estratificación de la población en función de su cronicidad su complejidad y la utilización de recursos en las próximas semanas facilitaremos a los profesionales los primeros informes que permitan una planificación de la atención más adecuada según la situación de cada uno de sus pacientes en segundo lugar vamos a poner en marcha nuevas estructuras que permitan adaptar la organización a las necesidades de los pacientes concretamente seis nuevas unidades de convalescencia en Valladolid Segovia Burgos Valencia León y Zamora perdón con la creación de 127 plazas de convalescencia en coordinación con la consejería de familia plazas de atención sociosanitaria financiadas de forma mixta como digo por la gerencia de servicios sociales y la gerencia regional de salud para la convalescencia una vez agotadas las necesidades de hospitalización en los centros de la gerencia regional de salud y en segundo lugar las unidades de continuidad asistencial se inicia su implantación en 2013 y en 2014 existirán estas unidades para la continuidad asistencial en todas las áreas de salud En esta misma línea ampliaremos algunas actividades de mejora de la atención farmacéutica a los pacientes crónicos Nos centraremos en 2014 en la realización de un seguimiento intensivo en un grupo relativamente reducido de pacientes que por su tratamiento con un elevado número de fármacos son los más vulnerables a sufrir problemas relacionados con los medicamentos y además iniciaremos la evaluación de la utilización de medicamentos en pacientes institucionalizados Ampliaremos además finalmente el programa de mejora de la atención farmacéutica a pacientes en centros de personas mayores incorporando palatinamente los centros de atención a personas con discapacidad a lo largo de la legislatura según lo iniciado en 2012 en tercer lugar la mejora de las demoras y de las listas de espera vamos a dar continuidad a algunas de las medidas iniciadas como son el establecimiento de protocolos de inclusión en lista de espera quirúrgica con un seguimiento de las tasas de inclusión de las patologías más relevantes y en la mejora de algunos otros aspectos como la cirugía ambulatoria la programación el rendimiento o las suspensiones quirúrgicas con el fin de optimizar el uso de los recursos de los que disponemos dispondremos de cinco quirófanos nuevos dotados con el equipamiento más avanzado y en 2014 prevemos que el 67,9% de los 25 procesos seleccionados se realicen mediante cirugía mayor ambulatoria avanzaremos en la clasificación de pacientes por prioridades dando relevancia a los criterios clínicos con el objetivo de intervenir a los pacientes con prioridad uno antes de 30 días cuyo seguimiento será realizado por las nuevas comisiones quirúrgicas integradas por los responsables de los servicios quirúrgicos de anestesia y por los directores médicos de nuestros hospitales en 2014 elaboraremos el plan regional de vigilancia prevención y control de la infección asociada a la atención sanitaria y ampliaremos la difusión de buenas prácticas perdón de buenas prácticas en gestión y seguridad del paciente a través del denominado rincón de calidad y seguridad del paciente del portal de salud algunas otras iniciativas concretas completan los planes y las estrategias que he señalado en primer lugar el programa iniciado en Salamanca de atención a pacientes calificados como largos supervivientes de cáncer un programa que hemos diseñado con la colaboración de la sociedad española de oncología médica para que el seguimiento protocolizado y periódico de las personas que han superado el cáncer y se considera que presentan bajo riesgo de recidiva se realice en atención primaria un proyecto que se desarrolla por primera vez en España y que extenderemos en 2014 a todas las áreas de salud en segundo lugar el próximo mes de noviembre se va a iniciar en todas las áreas de salud de la comunidad el programa de diagnóstico precoz del cáncer color rectal una vez que hemos analizado los datos de los proyectos pilotos desarrollados en el área de salud de Soria y en el entorno del hospital de Medina del Campo el próximo año incluiremos también en la cartera de servicios la realización protocolizada de pruebas y de marcadores tumorales en pacientes con cáncer de mama para el pronóstico de su evolución y para la elección del mejor tratamiento de acuerdo con los resultados de estos marcadores tumorales y en cuarto lugar como medidas concretas desarrollaremos nuevas prestaciones y procedimientos en la cartera de servicios de algunos centros concretamente la radiocirugía craneal en el complejo hospitalario universitario de Salamanca que permitirá asumir toda la demanda de la comunidad que ahora realizamos mediante actividad concertada y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en el hospital universitario del río Ortega de Valladolid en lo que respecta a la investigación y desarrollo otro de los programas presupuestarios de la gerencia regional de salud tiene una dotación global propuesta en 2014 de 3,87 millones de euros su propósito fundamental es mantener el apoyo y el estímulo a los grupos e investigadores mediante la continuidad en la financiación de convocatorias de ayudas y subvenciones para proyectos de investigación por un importe total de 1,6 millones de euros así como la colaboración con universidades y organismos públicos de investigación el presupuesto de la junta como señalaba la consejera de Hacienda no incorpora previsiones de ingresos derivados del nuevo marco comunitario una parte de los cuales desde luego van a orientarse a actividades vinculadas a la investigación la innovación y el desarrollo y no lo hace porque aún no está definido suficientemente este marco ni siquiera los reglamentos comunitarios por lo tanto a lo largo del año 2014 y una vez desarrollada esta estrategia por parte de la Comisión Europea podremos incorporar nuevos créditos en gran medida a este programa de investigación y desarrollo en sectores además vamos a continuar apostando por la medicina regenerativa y la terapia celular en la comunidad y en el apoyo al centro de investigación del cáncer incrementando su financiación que en 2014 y en lo que respecta a la Consejería de Sanidad estará próxima a un millón de euros en función de los proyectos competitivos que presenten los equipos del centro de investigación del cáncer las sinergias entre el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca Ipsal y el centro del cáncer y la asociación de la red de hospitales y sus unidades de investigación nos permitirá avanzar en investigación traslacional en materia de oncología y mejorar además su relación con el clúster o agrupación empresarial existente en materia de oncología Por otra parte el programa de comunicaciones destinado a la promoción de las telecomunicaciones y la sociedad de la información tiene una dotación prevista en los presupuestos para el año 2014 de 7,2 millones de euros Con ello vamos a avanzar en la mejora de los accesos a la información mediante el desarrollo de contenidos en el portal de salud tanto para el ciudadano como para los profesionales Así se habilitará un espacio para la presentación de páginas web de los centros de salud completando la información dirigida al ciudadano y a semejanza de las actuales páginas web de que disponen los hospitales y complejos asistenciales Avanzaremos también en el diseño y desarrollo de la carpeta personal del trabajador y del paciente y en la gestión de aplicativos departamentales en servicios hospitalarios que incorporan herramientas de ayuda al profesional y mejoran la información clínica En segundo lugar en 2014 todos los hospitales de la comunidad dispondrán de historia clínica electrónica e iniciaremos la implantación progresiva del modelo de receta electrónica en los centros asistenciales y oficinas de farmacia y en tercer lugar impulsaremos la gestión electrónica de la farmacoterapia tanto en atención primaria como en la especializada con la incorporación de todos los centros de salud y el desarrollo de la prescripción electrónica intrahospitalaria Por último informo a sus señorías de las previsiones presupuestarias de la fundación adscrita a la consejería de sanidad centro de hemoterapia y hemodonación de Castilla y León Hemos propuesto un presupuesto que asciende a 18,6 millones de euros para el ejercicio de 2014 Su mayor gasto 10,1 millones de euros se realizará en los aprovisionamientos necesarios para garantizar la cobertura del total de la demanda de componentes sanguíneos y para el programa de procesamiento industrial de plasma Además ya se han tenido en cuenta en este presupuesto los gastos derivados del inicio de la actividad del banco de tejidos y la consolidación del biobanco ya en funcionamiento así como el mantenimiento o ampliación en su caso de los programas de donación de sangre de cordón umbilical y de captación de donantes de médula ósea Dos cuestiones vuelvo a reiterar vinculadas al óptimo funcionamiento de este centro de hemoterapia y de hemodonación En primer lugar y como en otros como los ejercicios anteriores la fundación no precisa recibir subvención de explotación por parte de la consejería de sanidad Se trata por tanto de un organismo autosuficiente por los ingresos derivados de su actividad ordinaria que se igualan al capítulo de gastos Y en segundo lugar el centro de hemoterapia y de hemodonación de Castilla y León mantiene y continúa con su política de descuentos en la facturación de los componentes sanguíneos a los hospitales públicos de la comunidad que permite mantener el compromiso de garantizar el coste más económico del mercado para los medicamentos hemoderivados Ambas acciones contribuyen a minorar el gasto corriente de dichos hospitales Y antes de finalizar esta primera intervención informa a sus señorías que el proyecto de ley de medidas tributarias y de reestructuración del sector público autonómico incorpora algunas modificaciones de normas con rango de ley que afectan al ámbito de la sanidad En primer lugar se modifican los artículos 108 y 166 de la ley de tasas y precios públicos de la comunidad de Castilla y León delimitando o mejorando la delimitación de los hechos imponibles de las tasas por vacunación de viajeros internacionales por autorizaciones registros y certificaciones sanitarias y por la inspección y control de la industria farmacéutica Se introduce un apartado 3 en el artículo 34 de la ley de ordenación del sistema de salud de Castilla y León para reconocer a los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León la consideración de autoridad pública y el derecho a ser respetados y valorados en el ejercicio de sus funciones en esta misma ley se modifica el artículo 42 de la ley de ordenación del sistema de salud para facilitar la simplificación administrativa a través de la unificación de las asesorías jurídicas de la consejería de sanidad y de la gerencia regional de salud Se incorpora finalmente una nueva infracción en el artículo 66 de la ley de ordenación farmacéutica de la comunidad de Castilla y León que tipifica el ilícito administrativo por la ocultación de información veraz en el ámbito farmacéutico con el objetivo fundamental de evitar el comercio ilegal de medicamentos a otros países Señoras y señores procuradores estos son los datos del presupuesto presentado y buena parte de las iniciativas que adoptaremos en su gestión a lo largo del año 2014 reflejan como les decía al principio un compromiso con la sanidad pública de Castilla y León y con el mantenimiento de sus niveles de actividad y de calidad La sociedad de Castilla y León pone en nuestras manos recursos muy importantes que tenemos la obligación de gestionar con transparencia y con eficacia tenemos que aprovechar cada uno de esos 3.192 millones de euros pensando en la aspiración de los ciudadanos a disponer de un sistema sanitario público universal gratuito accesible y de calidad y tenemos que hacerlo contando con los profesionales nuestro principal activo el principal activo del que disponemos les animo a que lo mejoren en la tramitación parlamentaria que mejoren este proyecto en la seguridad de que compartimos esos objetivos que he señalado muchas gracias de las de la en la